René, yo tengo una duda sobre el tema de la destilería. En realidad, o sea, ¿se le puede decir destilería, se le puede decir tequilera, se le puede decir fábrica? ¿Cómo es el término correcto para referirse a una fábrica, al fin y al cabo? Ok. ¿Por qué ves preguntas difíciles? ¿No queríamos hablar de preguntas fáciles? Son más dudas, son más dudas. De hecho, no va a haber ninguna pregunta, vamos a platicar. No, 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 no. Fíjate, si nos trasladábamos a tiempos atrás, siempre se le consideraba a un lugar como esas tabernas, o sea, los lugares pequeñitos donde se hacía el tequila, luego fueron creciendo y, bueno, se les decía fábricas. Ya por ser más industrializado, digamos. Es la fábrica de tequila, ¿no? Podemos enunciarlas como mejor nos convenga Como una fábrica tequilera, como una destilería, como una tequilera A final de cuentas estamos refiriendo al lugar donde se hace el proceso De transformación del agave en tequila Ahora, entra un poquito en el conflicto porque para el uso de la marca tequila Se requiere de certificación ante el CRT Entonces, de ahí que a veces también la confusión Bueno, si es una destilería donde hacen destilado de agave Entonces, como que no es destilería mi fábrica, es una tequilera Sí, pero también la realidad es que es una destilería De hecho, hay mucha esa duda, ¿no? Como que es destilería, es tequilera, como que ¿Qué lo diferencia el tamaño? Como en las iglesias, ¿no? Es capilla o es catedral Aquí no Todos pueden ser destileras o fábricas No hay un nombre definido Sí, es cierto lo que dice René Pues, si tu empresa, tu fábrica ya está dada de alta en el CRT y todo esto Y ya producen tequila Yo creo que lo correcto sería tequilera, ¿no? Porque si le dices destilería Me imagino que le dicen destilería a una empresa que no está dada de alta Que usa, o que hace destilado de agave Que igual no está ante el CRT y hace destilado de agave Creo que ahí podría entrar la confusión La confusión, digo, usualmente cuando invitamos a alguien Te espero en la fábrica, o te espero en la taberna, o te espero en la tequilera Pero usualmente nosotros aquí es la destilería o en este caso la fábrica ¿Por qué? Por el proceso que se hace, pues Pero yo creo que para cerrar el tema y no entrar en confusiones Tequilera Tequilera a quien hace ya Es una compañía certificada ante el CRT Y a lo mejor una destilería a quien no está ante el CRT Aquí hace un destilado de agave y no necesariamente tiene la verificación del CRT ¡Gracias!